Qué gusto saludarle compañeras televidentes de Noticiero hoy mismo. Está don Carlos Suazo, es el director del Instituto Nacional de Formación Profesional Infob. Atención y mucha atención, lo repetimos, porque hay oportunidades para los jóvenes. Don Carlos Suazo, involucrar a los jóvenes en el Infob abre puertas de trabajo. Señor, ¿qué noticia más positiva este mediodía? Buenos días. Es correctísimo. El Infob le puede cambiar la vida a la población hondureña. Mire, si la población hondureña se capacita, se forma, se actualiza, pues las puertas laborales se le pueden abrir a todo aquel que esté formado. Nosotros como Infob, y prácticamente el Infob nace y surge con esa finalidad, con ese enfoque de darle formación, de preparar la mano de obra calificada, y esta mano de obra calificada es apetecida por las empresas. Las empresas demandan de mano de obra calificada, y nosotros estamos, pues, en este proceso, de formar a los trabajadores, de formar a los jóvenes, para que tengan esas posibilidades de poderse insertar en la empresa. Por ejemplo, don Carlos Suazo, es importante saber, porque hay muchos jóvenes que dicen, yo me quiero retirar de la escuela, del colegio, pero quiero ir a estudiar al Infob. ¿En qué pueden estudiar? Entre la mecánica, albañilería, carpintería, don Carlos, estas oportunidades que les abrirán puertas en el mundo. Es correcto, mire, puede ser una vía dual, él puede seguir en la escuela, y cuando tenga un tiempo específico puede venir al Infob. Con esto quiero decirle que puede llevar las dos cosas al mismo tiempo, todo va a depender de la actitud que el estudiante o el joven asuman, y de esa manera, pues, él tenga la más sana intención de quererse formar, de querer adquirir nuevas competencias que le puedan ayudar ya, pues, en el escenario laboral. Y si no logran insertarse en cualquiera de las empresas del país, pues, ellos van a tener todas las competencias, todas las herramientas para poner sus propios emprendimientos. Finalizo rápidamente, don Carlos Suazo, ¿a partir de cuándo están estas matrículas, ya están habilitadas? Mira, aquí se tarda más uno en que llegue el muchacho, en que se aperture un curso. Entre más rápido lleguen los muchachos, lleguen los jóvenes que les hacemos la invitación, vengan, pues, así de esa manera se van abriendo los cursos. Todo va dependiendo de la cantidad de gente que se va acercando, y de esa manera agilizando todos los cursos que se están a la disposición. Les quiero recordar que tenemos tres pilares fundamentales. El primer pilar es el tema de e-learning, que es educación virtual. E-learning está ofreciendo 78 cursos de manera virtual. Tenemos el centro fijo, que la gente que vive en los alrededores o en las cercanías de todos los centros fijos, que tenemos 73 centros a nivel nacional, se pueden acercar al centro para recibir su formación de manera presencial. Y los que no pueden, ni tienen computadora, ni tienen celular, ni tienen la posibilidad de comprar internet, pues tenemos los talleres populares, que los talleres populares al revés. Los talleres populares se mueven a donde las personas, a esos lugares donde la gente no tiene ni para el transporte, que no tiene ni para la alimentación. Entonces nosotros hacemos ese movimiento ahí por medio de los talleres populares. Gracias, don Carlos Suazo. Atención a los padres de familia, a los jóvenes, con esta oportunidad que se da en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob. A esta hora del mediodía, junto a mi compañero César Lagos. Compañeras, las noticias no paran en Noticieros hoy mismo.